El pasado 30 de mayo se celebró la Jornada Proorantibus, con la que la Conferencia Episcopal quiere resaltar la importancia de la vida contemplativa, en la que comunidades de hombres o mujeres deciden apartarse del mundanal ruido. Su cometido adquiere mayor relieve en la situación actual, en la que una pandemia global ha trastocado nuestro mundo. La oración es el eje fundamental de la vida consagrada. En la columna vertebral de nuestra vida es la oración. Y ahí vamos, nos reunimos en el coro siete veces al día, para rezar unas veces más tiempo, otras veces un poquito menos, desde antes del amanecer, como digo, hasta que vuelve a anochecer. La verdad es que seguimos manteniendo un ritmo de oración intenso. Sí que ha variado a lo largo del tiempo, es normal, vivimos en el siglo XXI, pero seguimos, por ejemplo, levantándonos antes del amanecer para nuestra primera oración, porque para nosotros es algo importante. Nos da como un sentido a nuestra vida muy profundo, las primeras horas de la mañana dedicadas a la, o más bien de la madrugada, dedicadas a la oración. Y después, a lo largo del día, vamos santificando la jornada, pues siguiendo un poco la luz solar. Nuestra vida es muy ecológica, por decir así, ¿no? Uno de los pilares fundamentales de nuestra vida es la oración. Es la fuente de donde nosotras recibimos la vida, que es Cristo, ¿no? Y desde donde, una vez que la recibimos, la podemos dar. Este realmente es el eje fundamental, ¿no? Esto, ver la oración no es simplemente una meditación o una búsqueda de paz, no, la oración es un encuentro con una persona viva, real, que te habla, a la que tú puedes hablar, contarle, que te escucha, y esa persona es Jesucristo. Y este encuentro personal con Él fue lo que a mí me cambió la vida, lo que me hizo realmente perder el miedo a la vocación y verlo como lo mejor que me podía pasar. Y a raíz de ese primer encuentro fue cuando yo entré en el monasterio, de esto hace 10 años. En este momento tengo 30 años, yo entré con 20. En ese momento, pues yo era una chica, no, vamos, siempre me consideraba una chica bastante normal, estaba estudiando tercero de carrera, a la vez trabajaba, pero una chica normal, como todos los jóvenes de esa edad, que le gustaba salir, la música, el deporte, realmente es un cambio radical y realmente es una pregunta que todos te hacen. ¿Lo dejas todo? O sea, ¿dejas carrera, amigos, parece que lo dejas atrás, parece que renuncias a todo ello? Esa es la pregunta que te hacen todos. ¿Lo dejas todo? Y mi respuesta era muy clara, ¿no? Sí, lo dejo todo, pero tú no dejas algo bueno si no es por algo mejor, si no es porque tú ves tu camino de felicidad delante. San Pedro de Cardeña es uno de los monasterios más relevantes de la diócesis de Burgos. Fundado a finales del siglo IX, desde 1942 está habitado por monjes trapenses. Como abadía cisterciense, se rige por la regla de San Benito, cuya máxima es hora et labora, el trabajo con múltiples vertientes en la huerta, la bodega o en la hospedería. Una parte muy importante de nuestra vida es el trabajo, entendido de una manera distinta que fuera del monasterio, un trabajo que nos ayude también a seguir orando, no es un trabajo precipitado, sino un trabajo que se procura llevar en paz y tranquilidad. Y también otra parte de nuestro día es la lectura, el estudio, la meditación de la escritura. Esos tres grandes bloques conforman nuestro día a día y toda nuestra vida prácticamente. En un monasterio hay muchos trabajos diferentes, unos que son más caseros y otros que son más productivos, digamos así, porque cada monasterio procura ganarse la vida por sí mismo. Nosotros vivimos de nuestro propio trabajo, así nos manda la regla que seguimos, la regla de San Benito. Entonces, trabajos más de casa, pues está la sacristía, la cocina, la administración, la atención a los enfermos, la limpieza, la lavandería, en fin, como una familia, ¿no? Una familia grande con un edificio grande. Y después trabajos productivos, pues ya está más, pues nosotros hacemos, envejecemos vino tinto, hacemos licor, atendemos el turismo que nos llega, atendemos una tienda en la que también vendemos nuestros productos y los de otros monasterios, y bueno, la huerta, el cultivo de las tierras, etcétera, ¿no? O sea, que trabajos hay, nosotros no tenemos paro, más bien es pluriempleo. Licor tizona, que es un licor, pues, típico de aquí, de Burgos, es una fórmula antigua que ideó un monje de aquí, que es una fórmula del siglo XVII, XVIII, más bien. Aquí había monjes farmacéuticos que tenían el conocimiento de las plantas, entonces elaboraban medicinas. Y el licor es como una especie de constituyente, algo así. De hecho, está elaborado con 25 ingredientes, 28 en total, si contamos todo. La mayor parte son plantas medicinales, son especias, son frutas, etcétera, ¿no? Algunas las seguimos recogiendo nosotros todavía aquí, otras se tienen que comprar porque son exóticas, ¿no? Y es, lo seguimos haciendo, pero ahora prácticamente simplemente por seguir la tradición, por no perder eso. Porque ya ese tipo de licores, pues, ya no se consumen tanto. Y después los impuestos que hay, las trabas fiscales y demás, pues, también son grandes. Sobre todo lo que es la bodega, la producción de vino tinto, sí, tiene cierta rentabilidad. Ya no tanto como antes, bueno. Pero como todo el mundo, pues, lo que hemos tenido que hacer es abrocharnos el cinturón, reducir gastos y completar ingresos de aquí y de allá un poquito, ¿no? Pero sí, el vino, el vino en sus buenos tiempos nos dio, porque nosotros gastamos, consumimos muy poquito dinero para nuestro gasto, ¿no? Lo que es la alimentación, el vestido, la calefacción, pues, tampoco usamos tanto. Sobre todo lo usamos para la conservación del monasterio, que es muy grande y muy antiguo, entonces necesita muchos recursos. Y ese, la producción, vamos, el envejecimiento de vino tinto nos ha ayudado a restaurar el monasterio bastante. También tenemos ayuda de lo que es el gobierno regional, ¿no? Esto es un BIC, un bien de interés cultural. Pero, bueno, lo que es el mantenimiento diario y esto depende de nosotros. También damos acogida a la gente que viene a estar unos días con nosotros en lo que es la hospedería, pues, sobre todo para participar en la oración nuestra, que, como digo, siempre está abierta. Toda la liturgia nuestra, desde la mañana hasta la noche, está abierta al público. Y, pues, eso, participan con nosotros en la liturgia y también aquí están, pues, tranquilamente. No hay más que campo alrededor y animales por todas partes. Y sí, la gente nos sorprende a nosotros mismos, los monjes, porque busca estos espacios un poco de oasis de fe, por decir así, en medio de una sociedad que quizá, pues, ya no se estila tanto eso, ¿no? Desde el siglo pasado, todas las comunidades monásticas compatibilizan la oración con diferentes actividades que les permitan sustentarse. Las Madres Dominicas de Lerma llevan cuatro décadas elaborando cerámica, un trabajo que ahora complementan con una nueva línea de artículos de nueva evangelización que está triunfando en la venta por Internet. Hay que cocer el barro primero, hay que hacer la vasija y luego cocerla a mil grados para que se consolide y podamos manejarla sin que se rompa. Sobre ello pintamos el motivo que queremos en lapicero. Pero siempre hay que usar materiales naturales, porque si no, al cocer se nos va a saltar la pintura. Y sobre el barro se hace el diseño que se quiere. Esto es concretamente un nacimiento, es una virgen. El proceso se pinta en lapicero, aquí se van dando colores, esta es pintura al agua, como acuarela o así, se van haciendo las... hay que calcular lo que va a pasar cuando se cueza, con las sombras y todo eso. Al final se le da una capa de cuatro manos de esmalte transparente y se vuelve a cocer a mil cien grados. Entonces queda el resultado. Cada pieza es única hecha a mano. O sea, por eso también podemos personalizarlo, que es una parte de que la persona que lo encarga ha pensado en quién se lo va a regalar, ha buscado algo especial, porque esto sí que es único, único. Podemos vender presencialmente en la tienda que tenemos, podemos venderlo por teléfono, ahora ya con los medios nuevos por correo electrónico, por internet y también es un trabajo contemplativo, porque es oración y se transforma en oración y además, como estamos orando mientras lo hacemos, pues a la gente le llega, le llega. Hemos empezado una línea de nueva evangelización. La finalidad que tiene la nueva evangelización es introducir a Cristo en tu día a día. Podemos empezar por aquí, os hemos puesto un poquito de todo lo que hacemos, más o menos, es mucho más amplio. Por ejemplo, si empezamos con los niños, en los niños vimos que cuando venían las visitas, los niños tienen muchas pesadillas por las noches, ¿no? Se despiertan con pesadillas, entonces hemos decidido hacer unos cojines que se llaman abrázame. Tienen la postura de abrazar, tienen la postura de que te abraza, y lo que tiene la finalidad del niño es por la noche rezar con los padres, que los padres recen la oración y por la noche ellos se abracen y se vuelvan a dormir cuando se despiertan con pesadillas. La bisutería la hacemos con baño de plata y con baño de oro, ¿vale? Y lo que intentamos es, bueno, que sea moderno, o sea, que no nos dé vergüenza realmente llevar signos católicos. Este año es el año de San José, entonces hemos diseñado pulseras, colgantes con San José, también el escapulario de la Virgen del Carmen, ángeles, cruces, todo tipo, y luego lo que nosotros hacemos es montarlo, montarlo con goma y siempre asequible. O sea, nosotros lo que pretendemos es unos precios muy asequibles para que la gente lo pueda acceder y lo pueda regalar. Es importante. Otra línea que también tenemos en la nueva evangelización es el tema de la sublimación. La sublimación hacemos desde bolsas de ir a la compra, con textos, bueno, de distintas maneras, ¿no? De que tu riqueza no está en tu bolsillo, está en tu corazón, con distintos textos que tú puedas llevar la bolsa y la bolsa evangelice, vaya diciendo, ¿no? Textos siempre desde el amor y desde Cristo. También tazas, estas tazas se han hecho muchas y se siguen haciendo, por ejemplo, para comuniones, ahora para fin de curso, graduaciones, bueno, de todo. Y hacemos cantidad de cosas, se hacen sudaderas, mochilas, o sea, un montón. Sobre todo, por ejemplo, este año hemos hecho juegos también. Sobre todo lo que vamos buscando es esto, introducir al Señor en la vida del día a día. Son tan solo dos ejemplos de la actividad que se desarrolla en el interior de los históricos muros de los 29 monasterios y conventos que siguen abiertos en la diócesis de Burgos, cuatro de ellos ocupados por religiosos y los 25 restantes por religiosas, todos de vida contemplativa.